Bueno chavales, ahí os dejo una partidita a ver qué tal en solo versus squad. Let's go. A ver, vamos a ver dónde nos tiramos. A ver, a ver, a ver. Venga, va a tirar. Voy a tirar allí, va. Vamos a cambiar de zona. Uh, uh, hostia. ¿Qué es? Tío, un lagazo. Bueno, vamos a intentar coger la M4 y la Strike. Yo cojo, yo cojo. Y ya está. Y ya por lo que salga, vamos viendo. Vale. Míralo, 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 míralo. Míralo como se me pone esto de simpático, hombre. Vale. Vale. Mira esto, en vez de esto, dámelo al tip por si acaso me hiciera falta. Venga, vamos a seguir. A ver si tengo aquí adrenalina. Sí. Perfecto. Venga. Vamos a seguir looteando por aquí. First blood. First blood. Cogemos por si acaso toda la munición por si, por si la cosa se pone tensa. Por si se pone la cosa tibia. Vale. Lo tengo aquí a un pavo. Está ciego. Está ciego. Ahora mismo está ciego. No me ve. Y eso es bueno. Que no me vea es bueno. Porque así le reviento la cabeza. Ojo. Bueno, bueno, bueno. Ya está aquí. Ojo, ahí abajo hay uno. Voy a por él. Voy a por él. Voy a por él. Voy a por él con la strike. Me voy a entrar por aquí. Cuando menos se lo espere. Sí, sí. Tú curate. Tú curate. Tú curate. Cúrate que a lo mejor... A lo mejor te cura. A lo mejor te cura. Tú curate, hijo. Cúrate. Sí, hijo, sí. A lo mejor te cura. Vale. Y al 4 me cudo. Perfecto. Esto por aquí. Adrenalina a tope. Venga, seguimos. Vamos a ver por aquí que hay. A ver. Levanta. Bueno, bien, bien, bien. Bien. Quítame esto. Ponme esto aquí. Y... Por supuesto me ponen la mirilla. La mirilla. Ponme la mirilla. Cógimelo todo. Papi. Cógimelo todo, papi. Vale, vamos a tirar el dron. Recarga. Anda, recarga. Recarga. Uh, muy rico. Muy rico. Cargador. Y... Bala. Y del 4. Ah, perfecto. ¿Dónde está el pavo? No lo veo. Ahora, cállate. Cállate. Que están poniendo una película de vaqueros y no la has visto. Anda. Corre y mira a ver la película de vaqueros que te están poniendo. Vale, quita esto. Y me pone el silenciador también, la strike. Que también viene bien. Que seamos silenciosos. Que no nos oigan. No sepan dónde estamos. Tenemos que ser tan silenciosos como la vida misma. Vale. Esto aquí. Y... Vale. Esto lo he mirado. Esto lo he mirado. Esto lo he mirado. Cae por ahí un avioncito. Cogemos más munición. Que nos viene de perlas. Vale. Tenemos munición. La cogemos. Más munición. Hay fiesta por ahí. ¿Dónde está la fiesta? Yo quiero fiesta. Vale. Esto ya lo he mirado. Silenciador. Muy rico. Vale. Hemos mejorado los silenciadores. Perfecto. Vale. Había... Había gresca. Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. What the fuck? Anda, tira. Tira, campeón. Corre, campeón. Corre. Que están poniendo una película de vaqueros. Y es muy buena. Por aquí yo no he entrado. Así que dame... Munición. Eh, tío, tío, tío. Eh, a ver, mira. Esto me lo quita. Esto me lo quita. Esto me lo quita. ¿De acuerdo? Que no me hace falta. Entonces, como no me hace falta, pues no lo quiero. Seguimos. Perdón. Vale. Aquí ya he estado. Con lo cual, continuamos. Eh. Fiesta por ahí enfrente. Venga, voy para allá. Tenemos Fiesta aquí. Tenemos Fiesta aquí. Pues venga. ¿Dónde está la Fiesta aquí? Es por aquí, eh. A ver, ¿dónde está ahí? Hola, hola. No hay nadie. ¿En serio? Tiene que ser por aquí. No muy lejos, porque vamos. Yo estaba yendo los hilos por aquí. Pero parece que no. Parece que sí. Sí. Vale. Va así, madre la lina. Ya, madre la lina. Tope. Vale. Vale. Eh. Buérete ya, pesado, tío. Madre mía, qué pesado. Qué pesado el tío. El mochilita roja este. El mochilita roja este no quería morir. Pero ha muerto. Me ha traído un helicóptero. Fíjate que me ha traído hasta el helicóptero. Fíjate que me ha traído hasta el helicóptero. Y me lo han maqueado, eh. Me ha traído el helicóptero y me lo han maqueado. Helicóptero maqueado. Pues mola. A ver, quita esto, tío. Quitame esto. El helicóptero me lo ha dejado maqueado. El mochilita roja este. Pues vale. Mira, mira, mira. Pero que me estás contando. ¿Tía? ¿Qué me estás contando? Hostia, espérate. Vamos a ver si hacemos la jugada de... La jugada de la Iron Man. Espera, espera. La jugada de la Iron Man es tirarnos encima. Ponemos la Strike. La dejamos preparada. No, no, no. Sí. Vale, y en cuanto veamos a uno... No vamos a volar muy alto. En cuanto veamos a uno, nos tiramos a por él. Tío, eso está guapo. Mola mucho. Vamos a ver si encontramos a alguien y nos tiramos a por él. Vale, se oyen tiros, se oyen tiros. ¿Dónde? Disparar, disparar más, hombre. Disparar más. Vaya, yo quería hacer la jugada de la Iron Man. Mira. ¿Ojo? Vale, lo pego. Va a jugar la jugada de la Iron Man. Eh, ¿qué cojones? No, tío. ¿Qué quiere? ¿Me quiere recargar? ¿Qué me recarga, tío? Su puta madre. Yo no me estaba recargando. Eh, eh, eh. WTF. ¿Uno? Y otro. Ala, para tu casa Amigo mío Amigo mío Eso se llama la jugada del Iron Man, chavales Tirarse del helicóptero A donde hay guerra Volando Te tiras volando, boom, ya por ello Bueno, bien Reventado Pues ya está Pues ya estaría, venga Venga, vamos Vamos a por más Gentuki Bueno, chavales Se está dando bien la partida, eh Se está dando bien, la verdad Estoy jugando en primera persona para acostumbrarme al multijugador Ya sabéis que yo siempre juego en tercera, pero A ver si así me acostumbro a la primera persona Me cuesta, me cuesta, pero bueno Ojo Vale, lo veo Vale, vamos a hacer la jugada de cegarlo Vamos a cegarlo y luego Ojo Vale, me curo Que puedo tirar el gas Pues está bien Pero vamos a tirarle el gas Si está allí A ver si sale Me salí Ha salido Estoy aquí, wey Que voy detrás tuya Me cargaste a la puerta Buenas tardes Hola, buenas tardes Me llevo hasta la puerta para adelante Lo que haga falta Le hemos hecho la jugada El hack más de pacto Más balas Siempre vienen bien Bueno, pues ya estaría Vamos a ver si Bueno, queda Queda mucha gente Queda mucha gente Para el hueco Para el círculo tan chiquitito No me fío un pelo, tío Voy a tener que coger altura Vamos a ver si podemos coger altura, chavales Vamos a intentar coger altura Porque aquí ya hay peligro De sniper Aquí ya hay peligro De que alguien tenga sniper Y empiece a darle a tope Vale, está arriba Lo sabía ¿Arriba dónde está? No me jodas Míralo En toda la cabeza Venga, chavales Para tu casa Como diría el macho Para la lobby Venga, vamos Vamos, vamos, vamos A ver Nadie por allí Nadie por acá No hay nadie por aquí Bueno, bueno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Si hay alguien más por aquí Algún palomo Ojo Hay palomos por allí Vamos a por los palomos Eso Vamos a por esos palomos Esos palomos Si, si, dispara 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 Que ya será menor Wey ¿Quédate? Ti que paso aquí No, 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 no Que, que, que Que no me das Que no me das Que no me das Wey Que no Que no no lo veo no lo veo necesito balas menos mal muere chino muere chino me queda uno con vida este es el chinito que me quería reventar menos mal que me he escapado cuando te disparan tenéis que me muer en diagonal chavales me voy en diagonal y así falla muchos tiros eh eh che 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 aquí está el último y victoria chavales let's go bueno chavales pues espero que os haya gustado la partida gracias a todos los que deis like gracias a todos los que compartís ya sabéis se puede ganar en solo versus squad ya lo veis así que nos vemos en próximos vídeos vamos a ver los puntos que me dan espérate espérate esperaros esperaros vamos a ver cuántos puntos me han dado vamos a ver espera aguanta aguanta vamos a ver a ver cuántos puntos a ver a ver a ver 16 baja venga 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 cuántos puntitos 26 puntos en serio what the fuck bueno chavales pues ya sabéis ha sido un placer nos vemos en próximos vídeos let's go vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver